que lo que me entiendo bienvenidos a otro nuevo vídeo por aquí por el canal aquí me entiendo les traigo este vídeo que lo estoy haciendo aquí breve es con este seguidor que le estaba entregando 5 millones que se ganó y oigan que lo que él está haciendo él cree que yo no me he dado cuenta el oro que yo le pasó a él aquí miren mi gente va de que por 4 millones ven aquí miren para acá ven va de que por 4 millones yo le paso el millón a él y él lo pasa para otro lado miren aquí ya la racha ganadora van de 10 ahora lo que voy a hacer es que lo voy a dejar sin ese millón lo voy a dejar mi gente sin ese millón para que no sean tan tigres así que miren para acá normal no sé él me dice que no es el mismo que está jugando en su perfil pero tiene racha ganadora de 10 y eran 5 millones que había que entregarle normal miren para acá ahora si es verdad mi gente que por privar en tigres se va a quedar sin oro lo que pasa que mi gente no está mucho muy ligado en en este juego todos los días y ya ustedes pueden ver aquí mi gente normal no era mi intención hacerlo porque era regalarles pero aquí va a quedar con el ojo para atrás y lo vamos a subir así mismo para youtube normal así que vamos a esto mi gente le tenía que eso fue de los ganadores que ganaron mi gente ayer que ganaron varios ganadores en youtube normal él más o menos se debe dar cuenta aquí porque vuelvo y les repito este vídeo no lo iba ni siquiera hacer iba a hacer otro vídeo era pero miren para acá miren racha ganadora de 10 y tiene de que cuatro millones solamente yo se lo pasaba y él lo pasaba para otro lado él se le entregaba no sé a quién era normal ahora por tigres se va a quedar sin ananina yo que sé que lo entregué varias veces mi gente deseo porque él dura mucho yo le entregó le entregó porque yo me doy cuenta en la cantidad del oro aquí yo no pasa de cuatro y cuando miro ahora ya ustedes saben bobo pero él seguramente va a ver el vídeo aquí y va a ver que lo que él lo está pensando aquí porque él más o menos debe saber para un pan pan 6-1 para él ahora mi gente quiero que sepan que hacemos directo todos los días por facebook así que denle para allá hoy tuvimos racha ganadora de 8 que le iba a hacer un vídeo de eso mismo pero como pasó es imprevisto lo que hice fue que normal mi gente juega aquí le hice este vídeo así que vamos allá normal aquí mi gente estamos jugando aquí esta partida de un millón que él pensaba que yo se le iba a entregar y por entregarse lo que voy a hacer que se lo voy a ganar a ver si está aprendido el micrófono ok para que sepan que fue un vídeo así de imprevisto mi gente un vídeo así prácticamente es rápido si se puede decir improvisado todo frío vamos allá este queda pensando aquí miente normal así que ustedes saben cuál es la intención de nosotros 6-1 para nosotros le voy a dar para abajo aquí aunque hay 5 2 aquí y se lo voy a dejar y mismo mi gente normal ahí se pone la 4 ahí está la 20 puntos con esa ya mismo recuerden que este juego es lo estoy haciendo mi gente simplemente para incentivar que no hagan lo mal hecho si se puede decir así normal porque yo lo que iba a hacer es que le iba a entregar 5 millones y el propio y ben tigre lo quería que quería más y mira ya tenía rachas de 10 normalito y así que vamos allá mi gente aquí y 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 polaco vamos allá ahí está mi mente aquí está también y se va a quedar con tres fichas bloqueadas ahora mismo ahí está el flow mi gente jugando o no jugando con este seguidor sino dándole una pequeña lesión doble 6 para él puede matar a 11 y que eso puede pasar es un juego normal y 64 ya se pegó allá 61 para nosotros y vámonos por aquí ahora normal mi gente este vídeo no lo iba ni siquiera hacer simplemente lo hice por por incentivar o por aconsejar mi gente a la persona que no hagan lo mal hecho eso es un robo normal doble 3 no lo quiero ahora quiero dejarlo ahí mismo pero de lejito ok doble 5 allá 5 y 4 allá normal 6 y 4 para nosotros no lo quiero porque cuando esa llegue ahí esa va a salir también y lo que quiero dejarle agarrar esas tres fichas ok ok atrápate ahí papá no puedo así que tenemos aquí al de él al lado mi gente en la casa a 51 pero ahora tiene que salirse atrás ahí está 5 1 para él 2 1 para nosotros normal seguimos por aquí pan 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 es el flow mi gente diccionario familia en la casa esta cuenta hoy le empezamos con 70 millones miren cómo le llevamos a 138 millones lo que pasa que hemos regalado mucho hoy y ha bajado un poco gente pero esa es la vuelta miren para caminante así que la próxima gente que se pase a seguir a pasar si le voy a una lesión bacana así y luego deja con las tres fichas fuera si entra entra una ficha porque porque 3 1 aquí 3 1 bloqueo atrás 2 de 4 todavía no quiero que se quita ese bloqueo todavía y sólo tengo mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí recuerdas que yo estaré 2 5 para nosotros normal ahí tenemos el 5 de nuevo vamos a agarrarlo a imi que se quede atrapadito atrapadito normalito normalito 6 1 aquí para el doble 4 para nosotros ya lo vamos a ir cogiendo lo voy a ir cogiendo y me voy a ir yendo allá atrás y 3 1 aquí ahora mi gente normal miren para acá andrei andrevi se llama él o tiene aquí doble 5 excelente tiene sus tres fichas ahí agarradita y y y también y también vamos a darle uno aquí así que normal niño tu ganante no cuantos milloncitos porque se lo pasaba y lo pasaba para otro lado mi gente pero ya miren para acá eso quedó grabado porque se quiera pasar delito se lo voy a hacer normalito ahí está el flow es el flow mi gente a ley de 5 por aquí ahí está ahí está y en el 20 al final de cada día vamos a estar entregando 5 millones para el comentario con más live vamos buscando una vez el ganador por aquí en el último vídeo que es este que está aquí ese anuncio lo vamos para ahí mismo y vamos a ver quién fue el ganador de los 5 millones para ver el comentario con más like vemos a yo mayri toledo cuello con 25 likes mi gente que lo que vemos ayudar y con 30 vamos a ver yo darle con 30 mi gente 30 tiene aquí 30 likes tiene yordali en la casa seguimos buscando para abajo seguimos buscando seguimos buscando por aquí mi gente seguimos buscando y yordali se lo acaba de ganar mi gente con sus 30 likes tiene yordali por aquí se lo acaba de ganar pero pero si ustedes pueden ver aquí yo mayri parece que ella sí se esforzó para ganar sólo así como yo en ella también ahí está y nada 5 millones cada uno mi gente así que está motivo y dios me lo bendiga siempre y bendiciones mi gente estamos activos en la casa